Yolanda Andrade reapareció tras haber permanecido varios días en estado delicado y al responder sobre su estado actual de salud, rompió en llanto ya que indicó que no podía trabajar y que estaba exhausta debido a la situación. Por otra parte, no pudo especificar qué es lo que está ocurriendo, sin embargo, las fotografías han preocupado a sus miles de seguidores que están pendientes de su situación. La actriz y presentadora, en donde conduce su programa televisivo junto a Monserrada Oliver, fue vista por los reporteros y les dio una breve entrevista para agradecerles a sus seguidores por los mensajes de cariño y a expresarles que estaban preocupados por ella. Andrade no dio muchos detalles de cuál es la enfermedad que la tiene alejada de los medios, sin embargo, resaltó que en este momento no puede elaborar. Durante su breve entrevista, negó que hubiera tenido una recaída como fue reportado por algunos periodistas de espectáculo, sin embargo, admitió que actualmente está visitando el hospital debido al tratamiento que le están dando para controlar sus síntomas y que no estaba en condiciones de regresar a la televisión ya que necesitaba descansar en ese momento. Al ser cuestionada sobre lo que le estaba pasando, Yolanda solo pudo decir, es muy largo, estoy cansada. Asimismo, resaltó que fue a Televisa para agradecerles por el apoyo recibido en estos momentos. Agradecerles a la prensa y a la producción, quien me hizo el favor, porque nosotras nunca hemos faltado a trabajar en 23 años, incluso hemos grabado con Monserrada en el hospital. La actriz de 58 años dijo, no vine a trabajar porque estaba en el nosocomio y ayer no vine a trabajar porque estaba con los implementos del tratamiento y hoy en verdad no puedo participar. Deseo descansar, estoy fatigada, declaró con voz entrecortada. Al ser cuestionada si se trataba de un tumor que estaba causando que su condición empeorara, Yolanda Andrade comentó que podrían ser muchas cosas. De esta manera, la conductora volvió a alertar a la audiencia sobre los síntomas que presentó a inicios de mes, vómitos y diarreas, además de sangrado grave, los cuales la llevaron a ser hospitalizada en la capital mexicana. Hasta ahora no ha querido revelar públicamente sobre su enfermedad. Para nosotros, es muy importante tu opinión. Coméntanos qué piensas de lo que puede tener Yolanda Andrade, déjanos tus comentarios.